Bueno, yo creo que nos vamos con esa sensación de haber perdido dos puntos en casa, porque aquí los equipos que vienen piensan que es un campo difícil y que es difícil sumar, nada más ver cómo celebraba el punto del equipo rival, pues el equipo se va un poco jodido por el empate. Tuvimos una sensación en el campo, tocamos muy bien respecto a otros partidos, pero yo creo que nos faltó tirar a puerta y que yo creo que hasta el final el equipo no remo mucho y yo creo que nos faltó tirar a puerta. Bien, cogiendo sensaciones los minutos que me da el míste y bueno, poco a poco ayudando al equipo en lo que es lo que necesite y contento. Bueno, yo creo que todos los partidos tienen opciones de ganar, de perder y empatar, yo creo que quedamos a Vigo con la mentalidad de que podemos ganarle a cualquier equipo y poder sacar los tres puntos haciendo nuestro juego y pudiendo ganar partido tranquilamente. Sí, es un especial porque tengo mucho cariño a la gente de allí, hicimos un buen año, disfrutamos mucho del fútbol, hicimos un playoff que luego, bueno, el Valencia me está ya pues no eliminó, pero disfrutamos muchísimo y me quedo con el grupo y cómo me trataron en el club. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.